Antony Salazar y su ritmo irreparable ¿Y quién más? ¿Y quién más? Triste, 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 triste Triste, 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 triste Mañana al despertar te marcharás Ya lo presiento Y sé que no hay vuelta atrás Decidirás das Y yo me muero lento Todo lo que puedo hacer ya lo intenté Y no funcionó Se nos murió el amor De desilusión En mi corazón And I don't wanna let you go Cause baby you're my world And without you I'm lost I think that you should stay Together we could change No te vayas Estamos haciendo Uncomparamiento 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 Te vas y me dejas pensando en el porqué Si todo te lo entregué Yo fui tu perro más fiel Yo solo trabajaba pa' darte a ti Quería hacerte reír Siempre te decía feliz And I don't wanna let you go Cause baby you're my world And without you I'm lost I think that you should stay Together we could change Nothing like us Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh To stay, to stay, to stay, to stay To stay, to stay, to stay, to stay And I, don't wanna let you know Cause baby you're my world And without you I'm lost I, think that you should stay Together we can change No te vayas